Sefi corre, deja a Pipo, déjalo otra vez Mira que héroe Pipo Mira Pipo como vuela Pipo Pipo Es estrella, es práctica, es arte El hombre que creía ser una gaviota Pero no lo era El palomo El rey palomo Siempre apareces tan bajo Mira, está cayendo aquí Un escuadrón de tontos Y la parte de la nuestra Si, si Tengo miedo Bueno, ya se han armado Sefi, hay dos en la misma casa que tú Arriba y escopetas Pues tarde, pues tarde Tengo un fuerte de esos Un portátil Ponlo ahí nada más salir Sefi, que te van a reventar ¿Y qué quieres que haga? Se están tomando escudos Está huyendo, está huyendo Correr ¡Cuidado! ¡Cuidado! Volvo muchísimos pasos y no veo a nadie Lo tengo de aquí Puro muerto Otro Otro ¿Me van a meter un escopetazo? No tengo nada Aquí hay un payaso Un payaso Un payaso Muy engrasado Corto otro Ostras, tenías que legendario El pavo este Oye, aún queda gente de la squad Porque yo he matado a uno Y no Y solo lo he tirado Lo he tenido que rematar Ah, si está aquí abajo El personaje Bueno, como lo enganche Te voy a hundir la vida Oye, hay aquí un maldito cofre Y no No lo encuentro No está aquí Mierda apurada ¿De dónde polla vais? A un puente Que quiere ir, Pipo Le hace ilusión Que nunca lo había visto Es que el puente mola mazo ¿Sabes? Vaya, hay cofre Vaya puta mierda de cofre No, mi legal Como el último Te has caído ¿Te has caído el río? No, es que el cofre está en el río Ya, sí, claro Pero míralo ¿Qué intentabas? ¡Hala, un arbusto! ¡Un arbusto! Son mi afición Ser hombre lechuga es mi afición Y fumarca a ti mismo ¿Vas a pillar la minigón esa? No, tiene 25 balas Yo sé Ahora lo veo Por haberme puesto la lechuga encima ¿Te han disparado? No, le he reventado Muerto de una No había nadie más entonces Mira, yo hago así Ya no estoy Behind the move Un amigo mío ganó Quedándose en el arbusto Durante toda la partida Matando al último Yo quedé el segundo Me metí en el arbusto al principio Y caí dentro del círculo Todo el rato Mira, ha caído aquí En 255 Detrás de la montaña esta Delazgo Delazgo nos calza Ahí arriba Ahí está Ah, sí Vamos para allá ¿Tenís materiales? No está ni dentro de la zona No vaya algo Pero que cae ya ¿Qué? Pero que está Ah, no Hostia O sea que era el que está cayendo ahí al fondo Yo me quedo aquí En lechuga A cubrir Bueno, no Me quedo sin loot Bien, Pipo Bien No te lo esperabas Me he quedado sin nada Ay, me lo he quitado Dejó de puta Oye, como he podido ¿Cómo puede ser que ahora estoy con menos armas que antes? Y... ¿Quieres saber? Eh... Me parece que no me ha gustado mucho este drop La verdad He perdido He perdido He perdido He perdido He perdido No sé, pues Me he quitado más que darme Aún tengo el fuerte portátil Lo malo no Oye, tío Y una trampa de pinchos para el fuerte también Yo tengo una fogata Hombre, mira, si nos podemos hacer... Un campamento base Ya es Oye, ¿y estos? ¿Qué? ¿Qué? La madre que me pareo Con un lanzacohete Eh, hay más en 326 Joder, bueno, ¿eh? Hay un tonto apuntando con un sniper A un transporte, ¿eh? Modric, nos van a poner fino Voy a tirar el fuerte Voy a tirar el fuerte Pero vámonos al círculo primero ¡Corre, Pipo! Está aquí el tío, ¿eh? Pipo se va, juega Por el equipo Él quiere luchar Puedes ir a huir, la verdad ¡Modric! Vamos al círculo ¡Corre, Sefi, corre! ¡Salvemonos nosotros! Pipo se ha quedado a uno Ya está muerto Joder A ver, ¿qué va? Es que voy con la lechuga A ver si me meten un tiro y me la quitan Me están poniendo nervioso ¿Qué cabrón es el que soy? Guau, me han dado, ¿eh? Es que había que decidir vivir o... O salvarte O salvarte O salvarte la partida He decidido prolongar mi sufrimiento un poco más Jajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajaja A ver, dejadme que entre, que me he salvado Jajajajajaja ¿Tienes vendas? No, se está peleando, trollo Tengo... 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 Menos juego Vamos, vamos a ampliar esto Un poco, ah Jajajajaja Ahí, bien, eh Voy a cerrar el fuerte por debajo Voy a poner una fogata Sí, estaría bien Estaría muy asustada, cojones ¿Te haces cuenta que aquí hay yo la fogata? Mira, dispararle a los tontos Esos que están en la tormenta Se ha muerto uno, se ha muerto uno ¡Ojo, tío! Pero cuidado, cuidado Bájate abajo, bájate abajo Bájate que nos curamos No tengo ni para poner una rampa Bueno, uno muerto ¿Tenéis vendas? Que tengo 15 Eh, no Si tuviera vendas no estaría en el rincón Eh, toma Le da otra vez Voy a vigilar un poco por aquí detrás No es plan de que nos suman Bueno, bueno, por detrás nada ¡Guau! Vete abajo, vete abajo Vete abajo Quieto, 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 quieto Ahí Ah, ese me lo he cargado yo también Pero lo están reviviendo Son solo dos Son solo dos, creo Toma la vendas Lc Cuidado Ay, que me he caído Me he caído un satanás Eh, abridme, abridme esto Te lo he cerrado Bueno, la tormenta que nos pilla Ah, toma Toma, por culo Hostias, la que lo he metido Estamos muertos, me parece Yo estoy a 36 Tengo 29 para atascar Eh, eh, está por ahí el tonto Vamos a dispararle, ya he pasado Ahí me sobran Sefi, corre, deja Pipo, déjalo otra vez El héroe que nos ha salvado Madre mía, que genio Que genio, eres el Apo Por el otro lado, por el otro lado Cuidado ¿Están lejos? Eh, no es la mía Mira, justo donde estaba el Apo Para hacia aquel lado ¡Ay! ¡La madre! ¡Mi madre mucho! ¿Estás jugando con eso? Yo seré el amo Pero nosotros esto no sé Juan de puta Ayuda Ayuda, ayuda Willy 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 Vamos a lootear a Sefi Looteadme Looteamos el cadáver de nuestro compañero Que tiene las cosas buenas Bueno A ver si no me revienta Madre Madre La que me han metido ahora ¿Tienes escudos? No Oye, aún estamos en zona de... Vamos, vamos, vamos Vamos al círculo y vamos a construir Que tengo 300 de madera Bueno ¡Corre, corre, misil! Madre mía Madre mía Madre mía Eh, voy a partir a la tronco Si te gusta dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga, vamos Dale a like Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete Dale a like Dale a like Dale a like